Guau! Ahn! Y duela, duela! Uh! Aceli! Ola! Mira! 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 Mirá! No! Mira! Mira! Aceli! La mafia! André! Dáame verlo! ¿Y de que? Dáame verlo! ¿Y de que? Oye, mamos, no! Sola! ¡Dale, dale, Pipe! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pere, pere, pere! ¡Ey, otra vez! ¡Miro, dale, miro! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, miro! ¡Miro, miro! ¡Miró! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Las peluzas! y a a a a a a a a a